Debate por la alcaldía de Doral. Y mucha suerte. La pregunta tiene que ver con los inspectores realmente de la ciudad de Doral. Mi pregunta es la siguiente. ¿Existe por parte de los candidatos algún plan para mejorar el proceso de inspección o de inspecciones que actualmente está en la actualidad? Hoy en día, por experiencia propia, el proceso de inspecciones debería ser revisado ya que el actual proceso es largo y tedioso. Lo cual repercute principalmente y directamente en el bolsillo de los comerciantes en el Doral. Gracias. Comienza este segmento Sandra Ruiz. Muchas gracias. Muy buena tu pregunta, Luis. Definitivamente, para mí es muy importante que los comerciantes, o tanto el comercio como los residentes, cuando hay inspecciones no se pierda el tiempo. Yo creo que es muy importante que haya buena coordinación de tiempo, que haya puntualidad. Y que cuando se haga la inspección, que el siguiente no regrese y cambie de opinión o cambie de mente lo que está pasando. Creo que es muy importante que los inspectores se mantengan a cierto estándar. Que también ellos, si se demora mucho la inspección, si tienen que estar regresando, no por cuenta del aplicante o del constructor, sino por ellos. Eso tiene que ir también en su récord. Yo creo mucho también en que hay un grupo independiente que en la ciudad en este momento contrata para ciertas inspecciones que las pueden hacer fuera de horas de trabajo también, regulares. Y yo creo que eso es muy importante para darle ese balance a la ciudad. Que estén accesibles los inspectores, que sean puntuales y que sean conscientes que no le deben hacer perder el tiempo al comerciante. Juan Carlos. Bueno, Luis, yo creo que la pregunta es una que he escuchado de muchos negociantes, como mencioné previamente. Y creo que la solución existe en la combinación de la tecnología y también, como se ha mencionado, el esfuerzo de los inspectores de estar ahí a tiempo y de no gastar el tiempo en negociantes. Hoy por la mañana me encontré con un señor que estaba esperando que el inspector se apareciera. Y llevaba una hora esperándolo ahí en el 87 para hacer la inspección y me dijo, esto es increíble. Espero que esto cambie. Yo creo que es muy importante que se coordinen los esfuerzos de los diferentes tipos de inspectores. Lo que tengo entendido de muchos negociantes es que viene, vamos a decir, de plomería, pero después viene el otro eléctrico y la coordinación no existe. Yo creo que la tecnología permite que la sociedad tenga una coordinación de comentarios para que ese periodo de inspección de todos los diferentes inspectores puedan ser coordinados. Y no tengan que volver a su sitio dos, tres, cuatro, cinco veces. No hay razón por la cual con la tecnología moderna no puede haber esa comunicación interna. Y creo que es algo que tenemos que trabajar sobre ella porque no eres el único que ha comentado sobre esto. Alcalde Boria. Bueno, la respuesta es sencilla. Nosotros tenemos la solución en la tecnología porque sí funciona así. O sea, los departamentos se comunican entre ellos. Ahora, sí es cierto también que a veces por no tener las cosas, el inspector tiene que volver en otras ocasiones. Recuerde que parte de lo que nosotros queremos es la protección del comerciante. Cuando ellos van a esas inspecciones van para protegerlo a usted porque lo que quieren es que todos los detalles que usted tiene dentro de su negocio estén en su sitio. Pero la realidad es que estos inspectores cuando tienen que regresar es cuando se presenta el problema. Otra cosa que también es que lo mencionó la concejal es que nosotros tenemos empresas de outsourcing donde estamos subcontratando por el volumen de trabajo. Y son entes profesionales, son licenciados que están dedicados a ese trabajo. Sí, se puede mejorar, hay espacio para mejorarlo y lo estamos mejorando a través de la tecnología. Pero es un proceso que toma tiempo. Definitivamente estamos mucho mejor que antes. Sandra Ruiz, 30 segundos. Yo creo que también debemos de confiar, como dicen, más en la tecnología. Hay un proceso dentro del condado, si los han utilizado, en donde uno puede entrar y ver exactamente cuántas inspecciones está haciendo ese inspector en particular. Y tú puedes ver cuáles están cerrando. Yo espero que eso pueda seguir progresando dentro de la ciudad nuestra, porque eso le da al consumidor o al empresario una idea del movimiento que está en ese día. Yo creo que eso es importante para que lo sepan. Yo tengo que usar todo el día esperando a un solo inspector. Sin embargo, tengo que preguntarles, porque tengo la impresión de que para ustedes está bien. Porque no me dijeron qué van a hacer, porque hay una queja muy fuerte. Van a tener ahorita un minuto para decirme cómo lo van a mejorar, porque de verdad que, y no de ahora, de hace mucho tiempo, desde que la ciudad es ciudad, ese servicio ha sido muy, muy ágido, porque los inspectores como que disfrutan haciendo las cosas en contra del comerciante y de las mismas casas, de las reparaciones en las casas. Yo quiero que me digan si han pensado en privatizarlo, si está fallando la inspección de la parte administrativa. Ustedes son los rectores del movimiento. Sandra Ruiz. Carlos, si me permites, hay que ser más sensitivos a las necesidades de la comunidad. Yo sé que el departamento abre temprano, creo que es a las 7 de la mañana. Algo que yo propuse y que pasó ante el Consejo es que también el departamento va a abrir el primer sábado de cada mes, para que si la persona trabaja o no puede durante la semana, ahora pueda venir y hacer negocio con la ciudad. El departamento de inspecciones y de building va a estar abierto cada sábado, cada primer sábado del mes. Y esa fue una de las soluciones que yo propuse, se aceptó y aún vienen más. Ben Bullis. Bueno, yo creo que todas esas soluciones, incluyendo la tecnología, son importantes. Incluso también el outsourcing se usaba antes, yo creo que es importante. Pero creo que tenemos que hacer dos cosas que son claves. Número uno, escuchar a los negociantes. Lo que propongo es tener un task force hecho de negociantes pequeños, de tamaño medio y de tamaño negocio grande, que puedan ellos mismos decirnos cómo se puede mejorar. En esta ciudad hay mucho talento de negociantes que saben más de los problemas que tienen que posiblemente los oficiales electos. Y se le deben escuchar. Y quiero añadir otra cosa que es muy, muy importante desde el punto de vista de estas inspecciones. Yo no creo, tenemos que llegar al punto donde no se necesite una persona especial para ir a buscar un permiso. Yo creo que cuando se piensa que se necesita llevar a alguien especial para conseguir un permiso, eso lleva a algunos de los problemas que hemos tenido, que son endémicos a algunas comunidades, que uno piensa que tiene que usar compañía XYZ. Luis debe poder ir él mismo a solucionar sus problemas con la comunidad, con la ciudad. Alcalde Boria. Sí, como hemos dicho, la tecnología juega un papel importante. Y lo hemos implementado porque ellos han estado incluso con su computadora en el lugar, conectado con la ciudad y automáticamente entran en la parte de la permisología, revisan cuáles son y las frecuencias y quién fue el inspector que vino anteriormente. Cuando ya un inspector tiene que ir varias veces cuando se presentan estos problemas. Pero definitivamente hay espacio para mejorar y nosotros estamos trabajando con el concepto de ciudades inteligentes, donde eso nos va a permitir a través de la tecnología estar interactivos. Pero la sugerencia de cada comerciante hacia nosotros, independientemente de cuál sea el comercio, es importante. Si nosotros tenemos esa interacción donde ustedes nos mandan información, por eso yo he sido muy abierto y le he dado teléfono, email, toda mi información, para estar en contacto, no para influenciar, sino todo lo contrario, para que de alguna manera si hay alguna falla yo esté enterado del asunto y pueda darle la solución. Y la hemos encontrado, fíjense, nuestro manager fue director de construcción y él tiene una vasta experiencia y sabe cuando hay un problema y él le está dando las soluciones. Pero definitivamente la tecnología juega un rol importante. Perfecto, perfecto. No hay derecho a réplica en este segmento, entonces vamos a un corte. Una sugerencia, creo que hay que ponerle inspectores a los inspectores para que los controle. Ya regresamos, amigos, con el cuarto tema de la noche. No se vayan. Debate por la Alcaldía de Doral.